Hola, os vamos a explicar la diferencia entre el P08 y el P16 de Spring Filter. Este es el P08, es un filtro waterproof y el P16 es un filtro de carrera normal. Os explico la diferencia. Este sería el filtro normal, que es el filtro que usamos en carrera a diario, carrera normal. Como veis pasa perfectamente el agua, y luego tenemos el P08, que es un filtro waterproof. Como veis, se llena de agua, pero no pasa. Como veis, está lleno de agua y el agua prácticamente pasa. A diferencia de este, es un filtro normal, filtro de seco, filtro de carrera. Y este sería el filtro de agua. Totalmente referente al agua y funciona perfectamente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.